Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar el portabelas fantasía que vimos realizar en el vídeo anterior, portabelas fantasía parte 1. Ahora toca pintar y vamos a empezar por la pared. He elegido un color amarillo claro. La pintura es acrílica y el pincel es pequeño para que pueda llegar a todos los recovecos. Solamente pintaré la parte exterior del portabelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pintar de negro todas las partes que imitan madera o piedra. Encima pintaré con la técnica del pincel seco, que le dará más realismo. Empiezo con la puerta y luego iré pintando el tronco y las ramas. Es conveniente que la pintura esté fluida para que entre bien en los relieves. Si estuviese espesa, basta añadir un poco de agua o mojar el pincel. Para pintar zonas estrechas utilizo un pincel más fino. ¡Suscríbete al canal! 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 Con el color verde hierba pinto el suelo, las matas y las hojas. Con el color verde hierba pinto el suelo. 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 Vamos a aplicar pincel seco en las hojas. Y por último vamos a darle claridad a las hojas con un amarillo fuerte también a pincel seco. ¡Gracias! Para las uvas utilizo un color ciruela. ¡Gracias! 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 Voy a aplicar con pincel seco una pintura roja brillante. En la imagen se ve naranja por efecto de la cámara. Con el color verde hierba pinto el suelo. Con el mismo rojo pinto las fresas y las setas. ¡Gracias! 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 La botella de vino la pinto de verde y color ciruela. ¡Gracias! 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 Utilizo el color mocha para el pie de las setas Para pintar la mariquita utilizo el color negro para la cabeza y el rojo para el cuerpo ¡Gracias! 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 Ahora toca pintar al lomo Primero la nariz con color mocha y después el gorro de azul ¡Gracias! y la repisa de la ventana de color gris ¡Gracias! El suelo del interior lo voy a pintar de color ladrillo. Es la única parte del interior que va pintada. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. Y con un pintabolitas le añado otros puntitos más pequeños. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. Para el sombrero utilizo un barniz brillante. Así como para el suelo interior. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. El sombrero de la seta va pintado en rojo brillante. Y así acabamos con este trabajo. Ha sido muy laborioso pero merece la pena el resultado. Ha quedado un porta velas precioso. Que puedes utilizar con tus velas de té o con luces led. La seta va pintado en rojo brillante. La seta va pintado en rojo brillante. Espero que os haya gustado el vídeo. Que deis a me gusta y os suscribáis al canal. Hasta el próximo vídeo. La seta va pintado en rojo brillante. La seta va pintado en rojo brillante. La seta va pintado en rojo brillante.